¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se puede grabar nada, señores, con la gente del medio. ¡Suscríbete al canal! 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 Se cayó el grito de nuevo. ¡Vámonos aquí, que la guerra está aquí! ¡Vámonos aquí, que la guerra está aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vámonos aquí, que la guerra está aquí! ¡Vámonos aquí, que la guerra está aquí! ¡Vámonos aquí, que la guerra está aquí! ¡Vámonos aquí, que la guerra está aquí!